Hola amigos y amigas de Cineace, el día de hoy nos acompaña el director del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público, Víctor Álvarez Guapaya, el señor Iván Arenas Terrell, quien nos ha acompañado en la feria virtual la certificación de competencia, nuevos retos, nuevos enfoques. Muy buenas tardes, señor Arenas. Consultarle, ¿es posible asegurar una educación a distancia de calidad? Creemos que sí, se puede garantizar, primeramente, primer punto con el compromiso tanto de los actores, docentes y estudiantes. Segundo, un nuevo enfoque en las estrategias metodológicas que se van a tener a través de la entrega de materiales y la capacidad y las capacidades que pueda tener el docente en su preparación, en su formación. Porque todos los docentes que van en nuestra institución o en los institutos tecnológicos no tienen la formación pedagógica. Entonces, es más difícil, utilizando estos elementos o estas tecnologías emergentes, enseñar y ser pedagogo, ser innovador, ser interesante y llamativo, ¿no? Entonces, sí podemos generar un proceso o tener una enseñanza de calidad teniendo estos aspectos. Y de acuerdo a su experiencia, ¿cuál sería la clave o las estrategias para poder garantizar una formación a distancia de calidad? Creo que la estrategia y la clave para poder lograr un servicio de calidad a través de este nuevo enfoque pedagógico de la enseñanza virtual es el compromiso de todos los docentes que trabajan en una institución de educación superior. Y el compromiso obedece a un proceso permanente de capacitación, a un proceso de adaptación permanente al cambio. Pasa por esto la clave de darle una enseñanza de calidad. La calidad no se mide tanto en el tema de los equipos o todos los elementos que puedan haber, sino en el compromiso de las personas que estén capacitadas y enseñando y puedan lograr el objetivo que es que el estudiante logre las capacidades y competencias de acuerdo al sector productivo y a lo que ya se tiene programado. Asimismo, ¿cuál considera usted que es el futuro de la formación a distancia en nuestro país? Creo que esta nueva forma de enseñanza virtual ha venido para quedarse y va a ser una fortaleza y es una oportunidad para todos los institutos y todo el proceso educativo que se da en nuestra sociedad puedan, digamos, adaptarse de forma paulatina y poder, digamos, entender mejor este proceso. Algunos lo han hecho de forma muy rápida, otros de forma más despacio, pero creo que estamos asimilando. Es más, la norma lo establece, el proceso de enseñanza o la enseñanza, digamos, a semi-presencial está establecida en la norma y creo que esto va a quedarse y va a ser de mucha ayuda porque va a permitir a estudiantes de escasos recursos puedan tener acceso a poder trabajar y poder también formarse profesionalmente, que anteriormente no lo teníamos, pero con este tipo de enseñanza sí se puede lograr. Muchas gracias, señor Arenas. Esperamos próximamente seguir conversando sobre la formación a distancia y su desarrollo en el Perú. Eso sería todo, amigos. Hasta una próxima oportunidad.